Caja, guacharaca, acordeón y guitarra Vamos compañero, vallenato Vamos compañero Cuidado A veces, a veces podemos ser felices con pocas cosas A veces la abundancia, moda Que iban las mujeres de Buenavista, carajo Comadre Jessica, usted tiene marido No, usted es la mía Jessica, hoy me quedo contigo mi amor Escuche la letra esta No tengo una mesa elegante de comedor Ni un equipo de sonido para bailar Ahí yo tengo, compadrina, ahí un televisor Y un ripio de grabadora que graba mal Ay, yo tengo, compadrina, ahí un televisor Y un ripio de grabadora que graba mal Hace más de veinte años tengo de veras Ni una compañera noble de corazón Ay, los muebles se están rompiendo, yo no quisiera Y al verme sin biblioteca Y al verme sin biblioteca me da dolor De vez en cuando tengo visita de mis amigos Es algo bello, es algo bello que da mi vida gran emoción A Dios del cielo siempre lo tengo como testigo Por eso canto para los que quieran esta canción Y que yo soy el pobre que es, no ofcenía bargain Que yo soy el pobre que es, no ofenía alguien Que yo soy el padre que es, no ofenía nadie Al편 No, no de algunos Ay, los muebles se están rompiendo, yo no wrist Y al orpho de conozca Y al verme sin biblioteca me da tolerar Y al verme sin Y al verme sincimento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!